Hoy vamos a ver 10 plugins para tu servidor de Minecraft, así que empecemos. Trade Manager es un plugin que nos permitirá configurar los intercambios exactos que queremos que cada tipo de aldeano pueda hacer con el jugador. Y si estás buscando un hosting accesible que realmente tenga buen rendimiento, sin retraso de conexión y que también sea fácil de usar, abajo en la descripción tienes el enlace a Redly Hosting. Para acceder al menú donde podremos configurar todo, deberás escribir Trade Manager y el menú aparecerá. Aquí tienes la configuración y los intercambios de aldeanos. Veremos rápidamente la configuración, básicamente el temporizador de reinicio de stock de los aldeanos, horarios restringidos de intercambio, prevenir la ventana de intercambio, mostrar los elementos deshabilitados y mostrar solo intercambios personalizados. Volviendo a los intercambios de aldeanos, aquí podremos seleccionar el tipo de aldeano. Por ejemplo, voy a configurar el bibliotecario y aquí veremos los intercambios personalizados. Y podremos configurar un nuevo intercambio. Solo debemos establecer el stock máximo, el tiempo de espera, el nivel, entre otras cosas. Hay muchas opciones aquí. También podemos ver los intercambios deshabilitados, crear una nueva regla de intercambio y habilitar o deshabilitar la aparición de este tipo de aldeano. Como puedes ver, es un plugin bastante bueno. Teletransportación ritual es un plugin que añadirá una nueva forma de teletransportación a nuestro servidor. Tendremos que hacer rituales para poder teletransportarnos de un lugar a otro. Veremos rápidamente cómo crear estos rituales siguiendo el tutorial en la página de descarga, ya que es algo complejo. Primero tendremos que diseñar el ritual colocando esta cantidad y en esta forma estas velas. Luego deberemos lanzar una perla de Ender en el medio y podremos teletransportarnos a otro ritual que ya hayamos colocado. También podemos nombrarlo de manera diferente, simplemente lanzando un papel con el nombre. Como puedes ver, el papel tenía el nombre El Bosque y básicamente el ritual ahora se llama El Bosque. Además, puedes personalizar el color del ritual simplemente arrojando el tinte del color que quieras que tenga el ritual. También hay otras características que pueden ser bastante interesantes. PlayerStats es un plugin que nos permitirá ver varias estadísticas de los jugadores y compartirlas en el chat. Por ejemplo, si escribimos Stat Statistics y luego seleccionamos la estadística que queremos ver, por ejemplo, romper objeto, ¿vale? Y seleccionaré un arco, ¿vale? Ahora deberemos elegir si quiero ver la estadística de mí mismo de un jugador específico del servidor o hacer un top. En este caso haré un top, ¿vale? ¿Por qué no? Y solo presionamos Enter. Lo compartiré y básicamente ahora todos los jugadores en el chat podrán verlo. También podemos ver los animales criados por mí y básicamente sabemos que he criado cero animales. También podemos compartirlo, así que pasemos al siguiente. Area Region es un plugin que nos permitirá regenerar automáticamente ciertas áreas o mundos completos configurándolo en el archivo de configuración. Este es el archivo de configuración. Aquí puedes ver que puedes seleccionar diferentes mundos y habilitar la regeneración. Además de poner en la lista negra ciertos bloques que no quieres que se regeneren, ¿vale? El tiempo de la región, el retraso. También, como he dicho, puedes regenerar regiones o áreas específicas, ¿vale? Podrás configurar las regiones. Región 1, ¿vale? Y básicamente lo mismo. El tiempo de la región, el retraso, los bloques en la lista negra y los bloques en la lista blanca. Y así sucesivamente. Custom Images es un plugin que te permitirá agregar imágenes de internet a tu servidor de Minecraft. He tenido algunos problemas para hacerlo funcionar en mi servidor. Probablemente porque está chocando con otros plugins o con mi versión de Minecraft. Así que mostraré cómo usarlo desde la página de descarga. Disculpas por eso, pero sí, vamos a la página de descarga. Como puedes ver, las imágenes se pueden colocar adecuadamente, ¿vale? Solo tienes que instalar el plugin. Obviamente configurar la base de datos. Básicamente puedes usar SQLite para guardar las imágenes en tu propio servidor en lugar de usar MySQL u otros tipos de bases de datos. Luego coloca las imágenes en la carpeta que se creará, ¿vale? Y ahora con las imágenes en la carpeta, solo usa el comando un image create y el porcentaje de escala. Obviamente el nombre de la imagen. Y la imagen comenzará a procesarse. Player Data Rollback es un plugin que te permitirá hacer copias de seguridad de los datos de los jugadores específicos o de toda la base de jugadores. Y luego restaurar o eliminar la copia de seguridad. Para crear una nueva copia de seguridad tendremos que escribir Barla Player Data Rollback Backup Create. Y ahora escribir el nombre de la copia de seguridad. Básicamente escribiré la fecha de hoy. Estoy grabando esto el 19 de octubre de 2024. Y pondré mi nombre de usuario. Y la copia de seguridad se creará exitosamente. Ahora para restaurar la copia de seguridad deberemos escribir nuevamente Player Data Rollback, el nombre del jugador y las copias de seguridad que se han creado. Como puedes ver puede programarse para que cada minuto se cree una copia de seguridad, ¿vale? Pero restauraré la copia de seguridad que he hecho manualmente. Como puedes ver me expulsan del servidor porque mis datos de jugador están siendo restaurados. En realidad me colocaron en el lugar donde grabé el último plugin. Y ahora para eliminar la copia de seguridad tendré que escribir Player Data Backup Remove y luego el nombre de la copia de seguridad. En este caso era algo así creo, como viste. También puedes eliminar todas las copias de seguridad creadas y también listar las copias que existen actualmente. PickMeUp es un plugin que te permitirá recoger entidades y lanzarlas. Estaré generando un cerdo aquí y para recogerlo tendrás que presionar Shift y luego hacer clic derecho en la entidad con la mano vacía. Así que lo haré ahora. Como puedes ver he recogido al cerdo y ahora para lanzarlo simplemente presionaré Shift, ¿vale? Como puedes ver aparece una barra y por supuesto si la barra es lo suficientemente larga la fuerza que usaré para lanzar al cerdo será mayor que si la barra es pequeña, ¿vale? Como puedes ver el cerdo ha desaparecido completamente. Lo he lanzado con tanta fuerza que realmente ha subido y luego bajado, ¿vale? Sorprendente diría yo. Así que básicamente si quieres lanzarlo con algo de fuerza pero no matarlo, solo mantén Shift por un corto tiempo y luego suelta la tecla Shift. Shift Tournaments es un plugin que añadirá la posibilidad de hacer torneos u organizar torneos en tu servidor o red, ya que también funcionará en un escenario de múltiples servidores, básicamente en una red. Solo escribe Ulpapurist Tournament y un menú aparecerá. En este caso he tenido un problema así que mostraré cómo se ve desde la página de descarga. Básicamente es este menú que tendrá algunos torneos predeterminados. También puedes obviamente configurar o crear nuevos torneos. Tienes un tablero de líderes, las estadísticas del jugador, el tiempo restante y el objetivo. Hay torneos ilimitados. Holiday Hunt es un plugin que te permitirá colocar diferentes objetos de Halloween por el lobby. Y será básicamente un minijuego en el que tus jugadores pueden participar y tratar de encontrar todos los objetos coleccionables que has agregado. Por ejemplo, si escribo Hola Holiday Hunt GIFT y mi nombre, recibiré un coleccionable de Halloween y podré empezar a colocarlos en el lobby. Colocaré algunos aquí. Ahora, si vamos y hacemos clic derecho en alguno, nos enviará un mensaje diciendo que hemos encontrado un nuevo coleccionable. Por defecto, está configurado en el archivo de configuración para que haya un máximo de 10 coleccionables. También puedes cambiar los sonidos, las partículas. Picaxinfo es un plugin que añadirá un detalle simple en la barra de herramientas, justo encima de la barra, que mostrará algunas estadísticas del pico que tienes en la mano mientras estás picando. Podrás ver la durabilidad, la eficiencia, el nivel de irrompibilidad y demás. Y si quieres conocer más plugins, tienes otro top en el centro de la pantalla ahora mismo. Nos vemos allí.